Y atención, atención, concursantes, y en casa también, amigos espectadores, porque hoy llega una muy interesante última llamada. Fíjense, estén muy atentos, porque también en casa podrán jugar, podrán participar. Observen, observen este juego. Hoy tenemos palabras de dudosa ortografía. Escribir y pronunciar bien no es tan fácil como parece. Hay palabras que cuesta escribir o decir correctamente. Hoy vamos a jugar con seis de esas palabras y ustedes deben decirnos si están correctamente escritas o no. Y si no lo están, pues la forma correcta de escribirlas y para ello deberán deletrearlas. Tengan presente que nosotros nos referiremos a ellas, tanto Jordi como yo, pero sin pronunciarlas para no influir. Así que ahora Jordi las presentará definiéndolas. Exacto. Ahora ustedes verán esas palabras escritas, las verán los espectadores también en la pantalla, pero yo no las voy a leer, sino que las voy a definir. Vamos a definirlas. Aquí están. Nuestros concursantes van a jugar hoy y ustedes con estas seis palabras que tenemos en pantalla. Y leemos por izquierda, de arriba a izquierda de la pantalla, enteramente agotado, sigo bajando, convertir una substancia en otra, rechazo frente a algo, sólido semejante a una caja de zapatos, erupción leve y por último tenemos parálisis de un lado del cuerpo. Bien, hemos definido esas seis palabras y ahora empieza el juego, que va a abrir Juanjo porque tiene más puntos. Por lo tanto, atención a Elisenda. Empezamos con un sólido que tiene la forma de una caja de zapatos, es decir, con caras paralelas dos a dos. Díganos, ¿se escribe así, sí o no? A mí me suena que no. De acuerdo. Así que, por favor, deletrela correctamente. Dudo. Yo siempre había escuchado paralelepípedo. Deletrela, pues... Con lo cual sería p-a-r-a-l-e-l-e-l-e-p-i-p-e-d-o. Correcto. Paralelepípedo, sí, sí. Muy bien. Lo escucho bien toda la vida. Efectivamente. Esa es la palabra. Paralelepípedo. No estaba bien escrito ahí en la pantalla. Muy bien. Muy bien, Juanjo. Por lo tanto, el marcador sigue inalterable. Y Julio jugando, que está en segunda posición. Julio Álvarez, atento a la pista. La segunda palabra es un adjetivo que definimos así. Enteramente agotado, deshecho, extenuado. ¿Está usted conforme con la forma que hemos escrito la palabra, sí o no? No estoy conforme. Bien. Así que... Estamos hablando de exhausto. Y si no me equivoco, es e-x-h-a-u-s-t-o. Correcto. Exhausto. Le faltaba la H. Vamos a corregirlo rápidamente. Muy bien. Y exhausto... Ahí está. Muy bien. Ya está corregido. Ya está corregido. Muy bien. Uy, sí, perdonen, perdonen. Es que dañaba la vista, sí, sí. A veces es la tecla, la tecla, cosas que ocurren. ¿Verdad? Muy bien. Vamos muy rápidos escribiendo. Correcta la respuesta también de Julio. Bueno, no hay bote, Victoria. No han fallado sus compañeros. A ver, Victoria. La pista dice así. Sí. La primera ronda termina con la última palabra de la segunda columna. ¿Sí o no? ¿Está bien escrita? ¿Determina, recuerde, una parálisis? Yo creo que no. Porque yo diría que es H-E-M-I-P-L-E-J-I-A. Es correcto. H-M-I-P-L-E-J-I-A con J-O-I-M-I-P-L-E-J-I-A también se puede acentuar. Así que vamos, ya está cambiado ahí. Y es correcto. Muy bien, Victoria. Pues ya hemos subsanado el error. Efectivamente no estaba bien escrito. Bravo. Victoria, muy bien la respuesta. Y era J, era una J en lugar de esa G, que eso era un error. Bueno, pues estamos jugando con palabras para saber cómo se escriben correctamente y cómo se pronuncian. Segunda ronda. Juanjo, atención. Palabra larga. Palabra larga de 17 letras que se utiliza para explicar la conversión del pan en el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Sí, y yo diría que la transubstantación, espero que esté bien escrita. Está bien escrita, aunque parezca un trabalenguas que ya le ha pasado a usted. La palabra transubstanciación es correcta. También se puede escribir transubstanciación, es decir, T-R-A-N-S-U-B-S-T-A. Me producía más duda la N. Pues no es correcto, es correcto. Transubstanciación, según la RAE, transubstanciación es correcto. Bien, por lo tanto, respuesta correcta también de Juanjo. Seguimos. Última llamada. Julio, atento, pista. Nueva palabra. ¿Está correctamente escrita la erupción leve que también se usa en sentido hiperbólico? ¿Sí o no? No está bien escrita. Sería S-A-R-P-U-L-L-I-D-O. Sarpullido. Por tanto, quitemos esa Z y el sarpullido ahora es correcto. Muy bien, Julio. O sea, que Julio no ha tenido usted nunca un sarpullido. Bueno, yo he vivido en Cádiz, entonces en alguna zona de Cádiz, Barbate, Conil, probablemente sería zarpullido. ¿Sonaría eso? Claro, sonaría, sí. Eso es, el ceo de la zona. Claro, pero una cosa es verdad, la pronunciación local, esos localismos, y otra, cómo se escribe correctamente, como ya lo hemos subsanado. Muy bien, Julio. Y está bien, tranquilos, que no tiene sarpullido. Ha venido, no, pletórico. De Asturias. Vamos con la última. Victoria, atención. Con la sexta palabra llegamos al final de este recordatorio ortográfico. Con ese sentimiento de rechazo a alguien o a algo. ¿Está bien o mal escrito, Victoria? Yo creo que está mal escrito. ¿Cómo lo escribiría correctamente? Yo lo escribiría A-V-E-R-S-I-O-N. Vamos a cambiarlo porque es correcto, no es adversión, sino aversión. Correcto, muy bien. Andan ustedes de 10 en ortografía. Pues sí, en ortografía, muy bien, felicidades, efectivamente, 6 respuestas correctas, ya lo saben, y tomen nota en casa, no es adversión, sino aversión. Y nosotros lo que tenemos es cariño, cariño a los concursantes, que lo hacen muy bien, que es un placer tenerlos en el programa.